This is a Flow Productions It's your boy Pika Doole, el del control Yeah, yeah, yeah Shout out H&Q Ya tú sabes Representando Let's go Oye mamacita, dame tu cosita Mami yo te quiero comer Pónteme en cuatro Vesto en un relajo Mami yo te voy a romper Haciendo travesura Tocando tu cintura Como lo hicimos ayer Y si tú no lo quieres Como tú me quieres Cuídate de él Oye mamacita, dame tu cosita Mami yo te quiero comer Pónteme en cuatro Vesto en un relajo Mami yo te voy a romper Haciendo travesura Tocando tu cintura Como lo hicimos ayer Y si tú no lo quieres Como tú me quieres Cuídate de él Y por más que tú lo niegues Yo soy loco que te vuelve Tú puedes estar con él Pero soy yo el que te resuelve A veces te digo Mami que te conserve Me gusta verte mamando Mientras fumo de la verde Y yo sé que tú sabes Mami que tú me gustas Y cuando te lo tengo adentro Tú disfrutas Cuando tú ves al negro Tú te pones puta Hacer lo que ellos digan No cambia de ruta Y dices Negro ven que yo quiero sentirte Solo tú puedes seducirme A mí me encanta verte abajo Y venirte Y no te voy a más 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 A mí me encanta verte abajo Y venirte Y no te voy a más No te voy a más No te voy a más Y no te voy a más 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 Oye mamecita Dame tu casita Mami, yo te quiero comer Pónteme en cuatro, esto en un relajo Mami, yo te voy a romper Haciendo travesuras, tocando tu cintura Como lo hicimos ayer Y si tú no lo quieres, como tú me quieres Cuídate de él Go ahead, forget about him You don't really want him Yeah, I'm here to take his place We start from the bottom And you look so good when you dress up In the morning, leave you a note on the dress up We'll do anything to impress you Cause you deserve it And God sent me here to bless you And I can never get enough I'm always thinking about you And it's you I wanna touch Go ahead, forget about him You don't really want him Yeah, I'm here to take his place We start from the bottom And you look so good when you dress up In the morning, leave you a note on the dress up We'll do anything to impress you Cause you deserve it And God sent me here to bless you And I can never get enough I'm always thinking about you And it's you I wanna touch Oye mamacita, dame tu cosita Mami, yo te quiero comer Ponte mi cuatro, esto no relajo Mami, yo te voy a romper Haciendo travesuras, tocando tu cintura Como lo hicimos ayer Y si tú no lo quieres Y si tú no lo quieres, ¿cómo tú me quieres? No olvídate de él Ay, 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 ay Yo te voy a poner a gritar Ay, 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 ay Yo te voy a poner a gritar Ay, 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 ay Oye, ay, 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 ay Oye mippers war